Amigos, hoy vamos a sobrevivir 100 días en Aberration, pero no estaremos solos ya que estaremos con un montón de nuevas colaboraciones que iremos descubriendo a lo largo de la serie. Y nuestro objetivo siendo una megatribu es derrotar al boss alfa todos juntos, además de domesticar a todos los dinos exclusivos que trae Aberration. Y les agradecería muchísimo que te suscribas porque hacer este tipo de series me lleva muchísimo trabajo y esfuerzo, y sabes que te lo agradezco saliendo aquí en pantalla. Y no te olvidarías de cumplir el sueño de nuestra comunidad de llegar al millón de suscriptores. Y ahora sí que sí amigos, vamos con el vídeo. Y aquí comienza nuestra nueva aventura, en Aberration, sin completamente nada y empezando desde cero. Así que aún nos queda un largo camino para poder derrotar al boss final, y conocer a todas las personas que hay en este mundo. Y cuando estaba farmeando los materiales básicos, me pasó esto. Vale amigos, let's go. Vamos a ver si hay alguien por aquí. Miren amigos, cómo se ve. ¡Oh my God, un alfa! ¡Dios mío, voy a morir! ¡No! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! No, 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 no. ¡No, voy a morir! ¡Oh, no, no, no! ¿Cómo empieza con un maldito basilisco alfa, bro? What the fuck? Sí amigos, la verdad es que fue un comienzo un poco desafortunado. Pero bueno, después de esto, farme todo lo básico que me hacía falta, aunque casi muero otra vez por un basilisco. ¡Oh, oh, oh, gente en basilisco! Man, está lleno de basiliscos esto. Ahí está el basilisco, men, se estará comiendo un jugador seguramente. La verdad es que la zona del portal es bastante peligrosa, así que me fui a buscar un potenciador y me tiré hacia la zona que quería ir a vivir, que era básicamente donde vivimos en el primer 100 días de Aberration. Qué bonitos recuerdos me trae esta zona. Nuestro primer cimiento. Desde aquí, amigos, nos haremos con la gloria. Vale, voy a seguir haciendo cimientos para subir más niveles. Me voy a hacer un cofre. Cuidado, gente, que aquí pueden robar, ¿eh? Cualquiera puede robar. Está permitido el robo. Vale, amigos, la gente está en el portal. Creo que soy el único que ha sobrevivido hasta aquí. Bueno, amigos, después de esto, decidí ir a domesticar a un parasauri. La verdad que fue bastante sencillo porque dormirlo fue a garrotazos. Y cuando se domesticó, le puse el nombre Juan. Un nombre que me dejaron en el directo. Ya sabéis que estos capítulos se agarran en directo y si no quieres perdértelos, no olvides suscribirte. Después de esto, los admins nos teletransportaron a la zona donde estaba todo el grupo. Ya conocimos a las personas que habían conectadas en ese momento. ¿Qué dice la gente humilde? ¿Cuántos han muerto para basiliscos hoy? He muerto una vez. Una. Es sorprendente. He muerto tres veces, loco. Malditos basiliscos. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? No me ríes. A ver, what the fuck. Tú estás pequeño, ¿eh? Cada vez más pequeño. Mira, mira, mira. Es el más chiquito. ¿Te dejan de reír? Este está más chiquito, el Mr. Georgie. Es cabezona y se abuela, what the fuck. Hasta luego, gente. Cuidado. Cuidado, Dios. Corre, Dios mío. Corre, Dios mío. ¿Qué dices? Alá, alá, alá. Cada quien hace su aventura. No me lo puedo creer. Corre, corre, todo recto. Corre. Detrás. Vamos, vamos, gente. Vamos, vamos, gente. Quedado recto, quédado recto. Sigan recto, sigan recto. Aquí hay una nota de explorador. Agárrenla para conseguir más niveles. Ahí delante. El Copa hizo trampa, ¿eh? Que yo vine a hacer esto. Y que ya se pasó el juego. Viene con la antocha, escudo, un flestín. Se puso a analizar las notas de explorador. Sigan recto. No se mueran. ¡Ay! Espera, espera. Tírenlo, tírenlo. Tírenlo, tírenlo. No me tire, por favor, gente, por favor. Tírenlo, tírenlo. Tírenlo, tírenlo. ¡Ay, piraños abajo! Él dice que se cae. Toma. ¡Ay! No, me durmieron, ¿te pasa? Me durmí. Un ratón. ¿Vinny, Winny? No. ¿Qué me sigas? Te llevo, te llevo, te llevo. Me están robando. Isa, hay que tirarse al agua, ¿eh? Solo salta. Confía. Confía en el proceso, solo salta. Confíen, confíen. Confía, Isa, confía, salta. ¡Gol, gol, gol! ¡Televeremos, Winny! ¡Oh, para mí! ¡Se tiraron! Cayó vivo, cayó vivo. Otro, otro. ¡Uy, me tiraron! ¡Hala, qué curio! ¡Ayuda, qué tímida! Estos muertos ahí abajo. Hay un start de bait donde tenemos que poner una cama. Por si morimos, aparecemos todos ahí. Ok, ok. ¡Eh, un carno! ¡El carno! Van a matar al… Que venga, que venga el carno. ¡Mate al carno, mate al carno! ¡A por el carno, gente! ¡A por el carno! ¡A por el carno, eh! ¡A por el carno! ¡A por el carno! ¡Toma, está el loco! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Está bloqueado, está bloqueado! ¡Cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, gente! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Ay! ¡Es que me matas, me matas! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, let's go! Juan lo mató, increíble. ¡Era broma, era broma para YouTube, era broma para YouTube! ¡Ya, ya, ya, me duermo, me duermo, ya, 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 era broma! ¡Está blistering, amigos, miren la blistering, amigo de los dinosaurios! ¡Gente, quiero un cosmo, quiero un cosmo! ¡Ale, Isabel, es nivel 15 ya, diablo, men! Gente, nuevos jugadores, eh. Increíble. Bastante bien lo está haciendo. ¡Hala, hala! ¿Cuántos niveles hemos subido? Ya puedo hacerme hasta flechas narcóticas. ¡Ah! Ah, puedo hacerme a la madura, ya, ves. Increíble, y voy. Estaba en la velocidad, y lo hay, amigos. Están muriendo a la gente, como loco, eh, gente. Mira la gente aquí. Matías está con blister. La pareja perfecta no existe. Hasta que los ves. Vete pa' otro lado, este es nuestro territorio. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cómo que tu territorio? Porque tengo que soportar comentarios de una persona encima de un monstruo. Y vuelve a morir por una pilaña, ¿no, güey? ¡No! ¡La piel, dámela! ¡Dame la piel, dame 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 la piel. Es mi territorio, nuestro territorio. ¡Dame la piel, te lo mato, dame la piel, dame la piel! Payohark, admin, me están haciendo cosas raras aquí. Aquí cosas raras no, eh. Y si haces cosas raras, se comparten. ¿Qué pasa, Payohark? Te veo guapo. ¿Has visto? Hemos por un carro. ¡Oh, soy súper saiyajin! ¿Qué tal la vida en la aberración, Payohark? No me gusta. Está siendo complicada, ¿eh? Veo a todo el mundo morir continuamente. Me dan madera, por favor. Y paja, no te donifico. Ahí tienes madera también, ¿eh? Mucha suerte, guapo, ¿eh? Te lo devolveré. Y Dark, y Dark, creo que ahora se conecta. Ahora, creo que se inicia más tarde. ¡Oh, un rabajero! ¡Hostia, se va a comer a alguien! ¡Se va a comer a alguien! ¡Se va a comer a Payoh! ¡Oh, lo siento un cuartecinco! ¡Se lo han devorado al pobre man! ¿Murió Juan? ¡Murió mi parasaurio! ¡Ugual por un direbir! ¡Canfight, destroy, rabaje! ¡Juah! ¡Juan murió, men! F en el chat por Juan. No me lo puedo creer. Mi primer tameo. O sea... ¿Cómo es posible esto? Ve un segundo juntarme con esta gente. Y morir. ¿Esto es piel? ¡Juan ha muerto! ¡El cuerpo de Juan! Gente desgraciada murió Juan. Hasta el cuerpo aquí, por lo menos. Y la montura de Hummel lo han robado encima. Ya, he dejado estar afónico. Decidme que se me oye, por favor. Sí, te escucho, te escucho, te escucho. ¡Oh! ¡Por fin, tío! Incrediboy, men. Esto, arañas cosmos. Puedes hacer tuki-tuki por alrededor. ¿Tú sabes? ¿Tuki-tuki? Para la peña, tuki-tuki. Que sabe salvaje, tuki-tuki. Así como... En plan... Tuki-tuki-tuki. Y dices en un mensaje del cerebro. ¡Ay, Cosmo, cerca de la base! Uy, ya tú sabes. Tuki-tuki-tuki, tú sabes. Tuki-tuki. Entiendo, entiendo el mensaje. Entiendo, no lo pillas, eh. Vale. Voy a tener que hacer otra hoguera porque la gente no sabe defender la stat base. Ya, estás viendo aquí lo que hay. Ahí enfrente. ¿Eso de ahí qué es? ¡Hala! Eso va a ser un problema como nos pille. Ah, entre todos le damos una paliza. Vale, vale. Y tenemos flechas narcóticas. ¡Nisi se ha muerto! ¿What? ¿Nisi no estaba aquí vivo hace un segundo conmigo? ¿Qué acaba de pasar? Creo que eso no ha acabado. Se ha matado de caída, gente, para que no lo haya entendido. ¿Qué pasó? Patético, eh. ¿Qué pasó, Nisi? Patético, lo que acaba de ocurrir. Dios, ven. Caio de cabeza. ¡Oh! ¡Araña Cosmo! Cosmo. Cosmo. Madre mía, como son agresivísimos, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado que nos mueren! ¡Nos mata! Ya, cálmate, por favor, Cosmo. Mira, todos están viendo Cosmo. Mira. Todo el mundo está... ¡Ah! ¡Ah! Ya, arañita, ya. Cálmate, por favor. ¡Sí! ¡Let's go! ¡Arañita Cosmo! ¡Yuu! ¡Tananananana! ¡Hala, qué bueno! No tiene daño de caída, ¿no? Uf, que me iba a partir. Se moría. ¿Cómo va, Joppa? ¿Qué has hecho? ¿Ya te estás haciendo tu starter base? Están en mi starter base. ¿Ah, es tuya? ¡Claro, mío! O sea, yo soy un chambeador nato. ¡Ay, cómame, cómame! ¡Carno! ¡Corre! ¡Ayúdame! ¡Corre! ¿Cómo te ayudo? ¡Yo qué sé! ¡Pone tu cuerpo! ¡Tíralo flechas, tíralo flechas! ¡Me voy con la araña del Cosmo Player! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Madre mía, qué mato! ¡Ahí, dale a control! ¡Avila! ¡Loco! ¡Yeeh! ¡Mírenme! ¡El Opa Spiderman is real! ¡Qué bonito que es esta cosa, ¿no, gente? ¡Twingy! Vale, gente, momento de hacer nuestra base. ¿Dónde está la starter base que teníamos nosotros aquí? ¡Ey, Vlad! ¡Jopa! ¡Eh, salgan de mi starter base, eh! ¿Están todos aquí alrededor y montón, eh? Aprovecharlo. ¡Vete, veintitrés, jopa! ¡Y eso, ponte a trabajar! ¡Es lo que quiero hacer! ¿Toy en donde vivo? Ya me quedaste mi spot. ¿Cómo voy a vivir aquí? He vivido junto al lado. Vale, si quieres vivir ahí. Ya tú quitaste la mejor zona, pelotudo. ¿Cómo que la mejor zona, Jason? ¿Y aquí? En la verga, tío, antes, ¿sabes? ¿Qué dice la gente? ¡Ey! ¿Ya tienes una Cosmo o no? No, me habéis robado todas las combos. Desgraciado. Todas. No traemos nada que ver con ese suceso, ¿ok? Voy a buscar a Cosmo, ándale. Voy a buscar a Cosmo. Vete a trabajar, eh. A buscar a Cosmo. Vale, voy a hacerme ya mi starter base, gente. Lo hacemos un 3x3 normalito, un cubo. ¡El oviu, Copa! I love you, Vlad. Aquí comida, gente. Robo comida. ¡Hala, hala, baby! Dios, está todo farmeado aquí cerca, eh. Esta gente, tryhard, farmeadora. ¡No, güey! Se ha muerto Onisys de nuevo. Y el día se sacó de morir. El día se sacó de morir. No puede ser que se muera la gente de caída. Lo robamos, ¿no? Ya que estamos. ¿Qué ha pasado, Onisys? He pegado un salto y he cogido una nota en el aire. Y me ha bloqueado automáticamente la caída. Y ha muerto directo, ¿no? A ver quién muere más en la serie de caída. De momento voy ganando, eh. Dos a uno de Jason, creo. Valky, que tu venas ya, te estoy diciendo. Que tu venas ya al servidor. Si no, te te peo in real life. Vale, vamos a buscar madera, amigos. Amigos, si tengo cuatro cimientos en mi base. Y son nueve. ¿Cuántos cimientos más se falta? Matemáticas para el chat. Cinco. Por el culo. Vale, amigos, me faltan solamente dos cimientos. Como me pide el gigantoraptor, estamos más muertos. Alejate, desgraciado. ¡Vamos! GG's. Primero cimiento de la base. Yo, 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 yo. ¿Qué es esto? Esto es para mayores de edad. ¿Te callas tú? ¿Qué chamuyán por aquí? ¿Qué, qué decías? Aguas. Aguas, que viene, que viene alguien. El yilin, el yilin. ¡Oh, el agua! ¡No, tanto que hiciste! Yo no he hecho nada, Kit. ¿Se acuerdan cuando dije por accidente, güey, no? Te mataron, te mataron. La marca de Dark murió. Fue este, fue un simulacro, ya sabes. No, Puxelar. Cuiden a mi araña, güey. Yo morir me chupo un huevo, pero cuiden a mi araña, que me costó siete años. Acaba de morir. ¿Cómo que murió? Chinguas, humanas. No, no miento. No está tu araña. No, no está, no está. Ah, se está pegando. Está aquí, está aquí, está aquí. Está neutral, está neutral. ¿Cómo lo llevo? Mata al Paracer ya, mata al Paracer ya. ¡Hopa! ¡No, güey! La araña del coito mamó, cabrón. No, man. Es culpa del Hopa, eh. Es culpa del Hopa, man. Ahora me he hecho la culpa. Tú dejaste morir a Dark. Ha sido aplastado brutalmente por un Paracer. El verdadero sentón mortal, güey. Pues hay que buscar otra arañita, ¿no? Digo, una macho. Lo malo es que hay muchas, pero tú has... Eh, aquí está este, ¿quiere? Me he tomado como cinco niveles. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Por qué aquí es 35? ¿Qué está este 35? ¡Unais! Gente, terminó la base ya, ¿o qué? Yeah, men. El balanceo es muy Spiderman, ¿no? Oh, estoy crazy. Mr. George, pringao. Uh, hay problemas en base, amigos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios mío! ¡Corre, Jigis! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Ay, no, esto no tiene techo! ¡Esto no tiene techo! ¿Qué tal, Isabela? Me alegra que estés aquí. Siento que estoy sufriendo mucho. ¡JMX, cuidado! ¡Ah! ¡No, corran, corran, corran! ¡Sal de ahí, Isabela! Se está comiendo a la gente. Voy, voy, voy. ¡Golpéale, golpéale, golpéale! ¡Golpéala, full, full, con lo que tengas, con lo que tengas! ¡Golpéa, golpea, golpea! ¡Ah! Vamos, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. ¡Yeah, yeah, Yigis! Jason, Jason, ¿tienes boleadoras? Hay que darle a ese bicho. Dale, 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 lo matamos. Tengo, 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 tengo. Pero voy laggadísimo. Bolealo, bolealo, bolealo. Vuelo, 300 de ping, no puedo hacer nada. Sí, yo también, también. Habla por el Discord, peloteo, estoy en tu disco. Es verdad, pero hay que... Porque también se huele ahí. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Lo tameo, eh. ¿Por qué lo quemas? ¿Quieres hacer KFC o qué? ¿Quieres hacer KFC ya? ¿Cómo se tamea el G-Link? Cuando te haces una embestida, le tienes que stunear y darle narcótico. Ah, sí, ya sabía. Quería ver si tú sabías. Lo que tengo que oír, lo que tengo que oír. Y eso, ¿qué te parece mi starter base, eh? Guaf, guaf. Va agarrando forma, Yigis. ¿Qué te pasa de la mía, Jopa? Ven. A ver, ¿tú estás starter base? Te rompo el pilar este y seca todo así. O sea, tú verás. O sea, tú estás starter base toda la verga. Te voy a poner una colleja, loco, si haces eso. Hacemos esto. Yo creo que va a ser mejor, eh. Porque tardaremos menos. Vamos a rushear un poco esto. Tenemos la forja, gente. Let's go. Easy win. Podría ir al río a por las piedras chiquitas. Yo, Sebas, man. Veinte meses. No sé si voy a dar sube la acción, no es. Ven, gente. ¿Qué es lo peor que os puede pasar? Si os morís de sed. ¿Qué te duermas? No pasa nada, tranquilo. Aunque hay que tener cuidado. Que aquí me pueden robar. Casi termino en mi stand base. Eh, gente. Jason subió un shore para conseguir metal rápido. Y ahora robándome a mí. Ok. Venía mi base, me robaba. Gente, ¿ha sido como podés farmear bastante metal? Y se iba. Tranquilo. Me están robando la casa. What the fuck? Toma, toma. Eh, eh. Te estoy viendo. Aquí se va. Bro, me están robando la... Me van a robar la casa otro día más. ¿Dónde está la...? Estas son las buenas, loco. Aquí, amigos, vamos a conseguir mucho metal. Facilísimo. Y eso se ha muerto todavía. Digo, dice. Vale, creo que lo tengo todo, puede ser. Gente, estoy aquí con mi base. Y está blisteriño por ahí. Travieso, eh. El metal me lo llevo porque hay mucho desgraciado aquí cerca. A ver, si encuentro un admin, le robo. Antes lo robé, pero no tenía nada. Pringao, 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 pringao. Bueno, quieren matar. Seguro, esos dos son loquísimos de la cabeza. Me voy a ir a mi spot de madera, gente. Oh, yeah, baby. Swing. Oh, no, 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 no. ¡No! ¡No, gigantorator, lo siento mucho! What the fuck? ¡No mueras, opacien! Oh, what the fuck, man. No me creo que esté vivo. What the... ¡Me sigue, me sigue, me sigue! Gracias a los 300 de Pinman estoy vivo, literalmente. No hay otra razón por la que yo esté vivo ahora mismo. Oh, oh, oh. ¿Me vio? Me... Ah, what the fuck. Dios, man. Sube, 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 sube. Mátalos a ellos, a mí no. Van a matar a Blistion y a Mati. Yo no tengo nada que ver con eso. Admin, admin, bulopata. ¿Qué anda haciendo el mejor pueblerino de Aberration? Eh, eh, sin robar, eh. No, 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 tranqui, tranqui. Estaba viendo. Tú tranqui. Antes estaba farmeando y miro al Jason robándome el armario y yo corriendo para aquí para abajo tirando los flechas. Es un ladrón desgraciado. ¿Tienes algo de comida? Oh, oh. Vale, dejamos todo. Cuidado con que no nos roben. Vale. Ocho de metal para hacer un hacha, gente. Otras piedritas, gente. Justo lo que nos hacía falta. Gucci metal, gente. Gucci, muy bien de metal, vamos. Bro, Blister, Blister, imagínate tener un mejor amigo en el juego y que lo veas y que le dices, oh, hombre, lo voy a saludar a mi mejor amigo en el juego. Y llegues y esté hablando con una persona diciéndole lo mal que le cae. O sea, ¿cómo te sentirías tú así? Eh, yo me sentiría fatal. Tan mal como que alguien que te caía muy bien desde el principio o que lo conociste te venga a robar siempre. ¡Uh! A mí también me caería mal eso. Mira, 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 Blister. Yo te quiero dar también un regalo a ti. Mira, aléjate, por favor, Copa, que no te confío. Y esto no voy a robar, yo soy humilde. ¡Ah! Y eso era el bonger. Copa, por favor, aléjate. Que yo no robo. ¡Eh, eh, eh, eh! Uy, ya nos juntamos mucho. Blister, agárralo rápido porque esto es muy, muy importante. Toma. A ver. Uy, what the fuck. ¡Ah! Lo guardo en el armario, si no me lo vuelves a robar. He estado pensando que quitar alguna cosa del armario no justifica. Ah, aquí la dañita. Igual yo estuvo mal haber robado, ¿eh? Estuvo muy mal haber robado. Eso es, Jason, discúlpate. Siempre estás robando en todas las series, estás robando, ¿eh? Ya me disculpe, ya me disculpe. ¿Le comentaste el short que subiste robándome metal, eh? A ver, a ver, a ver, ya empezamos. Uy, ya lo puedo. ¿Se lo comentaste o no? Ya, cada uno por su casa. Por favor. Mi casita la dejan en paz, ¿no? Por favor. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿What? ¿Qué tan de vuestra la seda? Tu casa o tu Pilar, ¿eh? O tu Pilar y yo... Joder. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Tu recupero de vuelo, ¿verdad? Yo, 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 yo. Pilar de Giorgi. No se burlen. Me sentí mal como hijos no se burlen, ¿eh? Nada, me lo he... Sí, me... Ahora me siento como una rata. Vete al asereado. Quita eso, Jor. Hubiera dicho... ¡Búrrense! Nada, nada. Este he acostumbrado. Me lo hice mucho en el Insti. Jor, me siento más mal ahora, ¿eh? Jor, no lo has arreglado, Jor. Jor, es un mierda, Jor. Así no los hará que... Lo dejaste igual, Jor. Pero que me lo siento mal. ¡Eh! ¿A qué hay osos? ¿Saben? Me los roba. ¿Saben el que tiene el Fosmo nivel más alto? Se está muriendo la risa. Es que me ha hecho mucha gracia porque me lo robaron y lo que no cuenta es que me lo ha robado a mí, ¿sabes? Maldito, Maldito, Maldito de gracia. ¿Cómo te voy, Jor? ¿Cómo te voy? Se supiera a mí. ¡Ah! A ver, Maldito de gracia. La risa de Maldito, literal. Oye, una cosa. ¿Aquí me puede dejar un Fosmo? Es un mierda de ampia, literal, ¿eh? Yo me desmayé de Zed antes. Este servidor, Joppa, el que lo contrato, increíble. ¡Estando al lado del río, no sé cómo te has desmayado. Demasiado Fosmo. Es normal. Joppa, te dejo aquí un dodo ilegal, ¿eh? Voy, voy, voy. Joppa, ¿me robaste madera? Yo he robado madera, Bulo. Quédate, a ti no. Pero, no, no puede ser posible. Que no pueda farmear nadie porque te la roban. Muchas gracias, Paios. Joppa, guárdate las cosas. Yo no puedo dejar mi metal en la base. Que la tenía guardada y me la roban. Una cosa, en los de fiel, en la araña. Es mío, es mío, lo estoy temendo. Eh, tío, yo lo vi. Lo estoy temendo ya ahora, o sea... Ese yo lo acabo de ver ahorita. ¡Oh, my God! ¿Qué? Mío, 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 mío. ¿Qué pasó? Es mío, mío, mío. Mío, mío, mío. ¿Tuyo? Pues para quien lo quiera, vamos. O sea, pues un bicho de estos, de los que tiran plumas. Un Jacer. Yo vengo aquí y ya le dije a Joppa. Yo vengo aquí pues porque me lo paso bien, porque me río. Mira las risas que me he pegado ahora, hace nada, ¿sabes? Lo que pasa es que yo me río normal, ¿sabes? No me río porque alguien tartamudee ni nada. No, 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 no. ¿Qué haces, qué haces? Lister es un... Yo confié y me robaste uno de Silex, ¿sabes? O sea, es que es casi un insulto. Hubiera preferido que me hubieras quitado todo el armario. Uno de Silex. Porque ya que lo haces, hazlo bien, ¿sabes? O sea, entras y me quitas uno de Silex. Es como escupirme a la cara. Alguien me presta guiño, guiño y está en nuestra casa, ¿sabes? Gente, encontré una base. Jason, ¿quieres venir a robar? O sea, a ver, ¿qué hay? ¿Qué está pasando aquí, Nisi? ¿Esta base qué hace aquí? Creo que tengo chinches en la cama, ¿eh? Jason, está limpio la cama, tranquilo. Todo bien, todo bien. Bienvenido a la humilde morada. Bro, ¿y este increíble base check diario? ¡Wow! Increíble. Esta base full check diario, ¿eh? ¿Ha pasado la prueba? Ha pasado la prueba totalmente. Tenga cuidado que se mete muchas manos en ahí. Pero vamos a ver. Jason, te escucha y te está metiendo la mano en el bolsillo. Jason, sí te escucho, sí te escucho. Amigo, voy a morir por agarrar ese drop, pero si muero, no me looten. Yeah, baby. Uy, misterioso. Andare. Andare. Jopa, ¿que ha venido a robarme o qué ha pasado? No, no, bebé, ¿quién era ese, sabes? Un Maywin en este mapa. ¡Wow! Eso sí será otro. A ver, ¿qué ya pasó hasta el Rock Drake? Bueno, el Rock Drake es malísimo. Jóca a mí. El Rock Drake es la basura. ¿Eh? El Rock Drake es la basura. El Rock Drake es lo mejor que hay. ¿Qué? Que no sepas usarlo no es nuestra culpa. Bro, 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 what the fuck are you doing? O sea, no, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Sácame un Rock Drake ahora mismo y me recorro medio mapa. Sí, pero es bugueadísimo. ¿Cómo que factos? Yo respiro el Jopa. Te voy a dar la serie. Está todo pelado. No encuentro madera y estoy yendo con el cosmos. Que no, o sea, está... Yo estoy usando la técnica de Jason para conseguir madera. Es la mejor, yo creo, yo lo he usado y... A ver, el Rock Drake, yo admito que en Navigation es posible que sea útil, ¿vale? Porque no hay otra cosa. Pero si hay transferencias... En cualquier mapa. Que le den al Rock Drake. O sea, si te lo llevas a una... En cualquier mapa. ¿En Fjordur? En Fjordur también. Bro, bro, Maywin o Rock Drake. Maywin. A ver, a ver, obviamente, si quieres transportarte... ¿Rock Drake o Managard? A mí me llevan, pero eso. Rock Drake. Me gusta más el Rock Drake. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Bro, Rock Drake, Managard, Managard mil vueltas. El Managard es... ¿Qué dices, Blizzard? ¿Qué dices? Los que no saben usar Rock Drake es... Bro, bro, yo te quiero ver yo cuando lleguemos en la serie usando un Manag... Un Manag, what the fuck. Un Rock Drake que va a haber buggeado por todo el mapa aquí. Un Managard. Un Managard, no me puedes comparar la movilidad que tiene un Rock Drake con el Managard, no puedes. Claro, es mil veces mejor la del Managard. No, no, al revés. ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy oyendo? Gente humilde de los chats. A ver, a ver, ¿tu Managard puede escalar paredes? ¿Tu Rock Drake puede escupir hielo? ¿Eh? Un hielo que no hace apenas daño. ¿Cómo que no hace? Guau, 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 guau. Perdón, 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 perdón. ¿Cómo que no hace daño, en serio? O sea, Rock Drake están rotísimos. Si disparas a 50 metros, vale, a cero. Pero lo congelará. Gente humilde del chat. ¿Prefieren un perfecto Rock Drake 450, la he viado full, mejores mutaciones? O un Managard full mutado, 4 de 50. Todo perfecto. Gente, tengo un parasaurio. El cosmos mejor que Rock Drake. Banco. ¿Qué parasaurio? Este es mi parasaurio, mi hijo, que llevo a casa. What the fuck. De hecho, ¿te puedo matar, hijo, para la piel? A ver. Gente, no miren esto. Es necesidad supervivencia, ¿ok? Dios, tengo 300 cosas, tío. O está Wolf también en el server. Tengo que guardar a mi maldito parasaurio. Porque si no lo guardo, se lo come el oso que está aquí. A ver, entra. Bof, bof, gente. Starter base. Suscríbanse, dejen like. Nos vemos mañana. Chau, wey.